Número 1. Existen más de 100 especies de lémures y varían de tamaño desde el lémur ratón que pesa alrededor de 30 gramos hasta el lémur hindrí que puede pesar alrededor de 6 kilogramos. Los que están viendo se llaman lémur de cola anillada. Número 2. La mayoría de las especies de lémures son nocturnos. Cuentan con una capa detrás de sus ojos la cual les permite ver perfectamente durante la noche. Número 3. Para su comunicación utilizan gritos y gemidos. También marcan su territorio con olores y participan en acicalamiento social. Número 4. La palabra lémur en latín significa espíritu maligno de la muerte. Déjanos tu opinión, comparte y síguenos para más.